Mezcla hoy mismo la papaya con limón y cuando sepas lo que esto puede hacer en tu cuerpo, querrás darme las gracias. De seguro que tendrás resultados extraordinariamente asombrosos. Esta combinación es demasiado potente, pero no todos la conocen. Por esta razón el día de hoy te la compartiremos. Sean todos bienvenidos a otro video más de tu canal Remedios con Saidi. Si te gustan los remedios caseros, dale like al video, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que así te lleguen nuestros videos de salud. En el día de hoy te enseñaremos a preparar un tratamiento casero para que puedas decirle adiós de una vez y por todas a esos molestos parásitos intestinales. Y es que si no lo sabías, los parásitos intestinales pueden aparecer por haber consumido algún alimento o aguas contaminadas. Estos se instalan en las paredes del colon y pueden ser el origen de muchas molestias y enfermedades. Creo que muchos de nosotros en algún momento hemos escuchado decir que las semillas de papaya pueden combatir los parásitos intestinales. Pues para confirmarte este dicho, es muy importante adiestrarnos en las propiedades de este ingrediente natural. Pero asimismo, es muy importante conocer un poco más sobre las infecciones parasitarias y sus posibles complicaciones. De acuerdo a información pública de la Organización Mundial de la Salud, algunas infecciones parasitarias forman parte de las 10 enfermedades más comunes en el mundo. Esta misma identidad señala que las infecciones parasitarias son causas frecuentes de mala absorción, diarrea y pérdida de sangre. Pero, ¿qué son los parásitos intestinales? Los parásitos intestinales son lombrices de diferentes tipos que se instalan en las paredes del intestino grueso y causan problemas de salud. Los parásitos se transmiten a través de los alimentos o aguas contaminadas con materias fecales que contienen los huevos de los parásitos. Por otro lado, no debemos odiar que siempre es fundamental el equilibrio de la microbiota intestinal para disponer de buenas defensas y poder combatirlos. Las personas que sufren de desarreglos intestinales, como por ejemplo estreñimientos o diarrea, son más vulnerables a padecer parásitos. Muchas personas lo sufren sin saberlo, de modo que conviene conocer los síntomas más frecuentes. ¿Cómo lo detectamos? Si presentas alguno de los siguientes signos y síntomas, debería acudir al médico para descartar o confirmar que tiene parásitos intestinales. Número 1. Anemia Número 2. Pérdida de peso Número 3. Picazón anal o nasal Número 4. Cansancio sin motivo Número 5. Nerviosismo o ansiedad Número 6. Pérdida o aumento del apetito Número 7. Hinchazón abdominal y flatulencia Número 8. Trastornos intestinales sin causa aparente Número 9. Estado de nerviosismo, ansiedad o tristeza Y número 10. Déficit nutricional a pesar de llevar una alimentación equilibrada Es por esta razón y mucho más que hoy te traemos este remedio de semilla de papaya contra los parásitos intestinales Ya que gracias a sus propiedades antiparasitarias pueden eliminar los parásitos intestinales y mejorar la salud del intestino Empecemos de inmediato con la receta Ingredientes Una tajada de papaya Media cucharada de semillas de papaya El zumo de medio limón Y un vaso de agua Preparación Vamos a quitar las semillas de la papaya Para luego pelarla y cortarla en trozos pequeños Luego extraemos el zumo de la piel El zumo de la mitad del limón Después agregamos la papaya a la licuadora Al junto de media cucharada de semillas de papaya Le agregamos el zumo de limón El agua Y licuar bien hasta que todo quede bien integrado No te olvides de decirme en los comentarios desde que ciudad o país estás viendo este video Modo de consumo Este batido lo tomaremos al menos media hora antes de desayunar Siempre que no haya inconvenientes o reacciones no deseadas Usted puede tomar este remedio hasta por un mes No obstante, no debe ser sustituida por el tratamiento médico Y de ser posible hay que comentarlo al profesional sobre nuestra intención de tomarlo Y recuerda llevar una sana alimentación y hacer algo de ejercicio Al menos 25 minutos por día Esto será de mucha ayuda para tu salud en general Y si este video te ha servido de ayuda No olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales Porque esta información le puede ser de mucha ayuda a otras personas Y eso también nos ayuda a seguir buscando remedios caseros para todos ustedes Y si te ha gustado esta información No te olvides de darle like al video y compartirlo Eso nos ayuda a seguir buscando remedios caseros para todos ustedes Dios les bendiga mucho A continuación te dejamos algunos videos que te pueden interesar Hasta la próxima